¡Hey! Mi gente piensa como este veneno Celebra tu vida y en este deseo Si yo hay que vivir como vivo yo Yo vivo la vida y en el buen de Dios ¡Hey! ¡Bravo! Para estar coseros y vueltas mujeres Para estar coseros y vueltas mujeres ¡Ay! Recoyendo flores para las veces Recorriendo el joven que para la mente Para la mente de que recorriendo fue Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Bueno, Carmelo! ¡Bien! Para el santo suero y muchas muchachas Para el santo suero y muchas muchachas Y recogiendo flores para nuestra gracia Recogiendo flores para nuestra gracia Para nuestra gracia que recogiendo flores Toma, toma y dame, dame, toma Tiquita, 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 tiquita Tiquita, 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 tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Música 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 Música